Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a mostrar como funciona una tablilla de LEDs. Así que pues empecemos. Bien, voy a tomar aquí una tabla para formar una tabla pequeña. Más o menos de este estilo. La vamos a poner de su color verde, obviamente. El color frontal porque es el tamaño de la plaqueta. Vamos a agregar algunas resistencias. Vamos a agregar resistencias aquí así. Otra también por aquí. Vamos a agregar tres. Todas van a ser de un kilo ohmio. Vamos a agregar algunos LEDs. LEDs que ya son más o menos grandes. Vamos a agregar azules. Vamos a agregar aquí. Uno. Dos. Tres. Vamos a hacer una un poco más grande. Más o menos ahí está. Vamos a agregar un resistor variable. Vamos a agregar un resistor variable. Lo vamos a agregar por aquí. Vamos a agregar un condensador pequeño. O un capacitor también llamado. ¿Dónde están los capacitores? Aquí están los capacitores. Vamos a agregar un capacitor electrolítico. Este iría por aquí. Y vamos a agregar una fuente de alimentación. Aquí. O sea, es un circuito sencillo. Vamos a unirlo. Vamos a unir la fuente del negativo. A ver, espérenme. Aquí. Voy a conectar las resistencias en paralelo. Ahí. Otra por acá. Y una de estas va a soltar corriente hacia uno de los LEDs. Este ya va a tomar corriente de aquí. Aquí. Y estos van a estar unidos a la misma corriente de los demás. Uy, no. Espérenme. Que me... Me equivoqué un poco. Aquí. Aquí. El condensador obviamente va a tomar corriente positiva de ahí. Y la parte negativa no va a soltar mucha. Hacia una de las patas. Esto va a tomar corriente aquí negativa. Ahí está. Muy bien. Así es como nos quedaría este circuito. Y bueno, vamos a ver cómo es que funciona. Ok. Se me olvidó ponerle aquí algunos valores. De 5 volts. Ok. Vamos a tener aquí una fuente de alimentación que va a alimentar aquí a 5 voltios. Sí. Este condensador electrolítico es a 100 microfaradios. Y le vamos a poner un número que es a 12 voltios. Ok. Este es el condensador electrolítico. Entonces la corriente va a llegar al condensador directamente aquí. Sí. Pasando a una de las patas del transistor. Aquí ya le está suplantando demasiada corriente. El potenciómetro sirve para regular la corriente que le van a llegar a los LEDs. Producida por las resistencias. Las resistencias las coloqué en paralelo. Si las hubiera yo conectado en serie. Hubiera provocado aquí menos corriente. Y hubiera sido menos el flojo de corriente que pasa por aquí. O sea, menos el resplandor de luz que van a tener los LEDs. Por eso las puse así. Para que le llegara más corriente a los LEDs. Por eso las puse así. Miren, me faltó unir esta. Listo. Bueno chicos. Pues así es como trabaja un circuito de LEDs. Estos circuitos, bueno, se pueden mandar a hacer. Hay unos que ya están previamente, pues que ya pueden estar hechos. Pero hay unos que los puedes mandar a hacer. ¿Ok? Y así es como funciona un circuito de LEDs. Mientras más baja la intensidad del potenciómetro. Más se va regulando la corriente por medio del condensador. Mientras más sube, el condensador le va a dar más energía. Por eso es que coloqué aquí. Por eso es que puse el lado negativo. Lo puse en uno de los extremos. Que serían en la patita número 3. De este condensador. ¿Sí? Pues bueno chicos. Eso sería todo. No olviden suscribirse al canal. Darle like al video. Y nos estaremos viendo en otra emisión más. Yo soy el señor YouTube. Hasta luego.